Sí, así es. Esto está enmarcado en la Cátedra de Malvinas que tiene la universidad ya desde el año pasado. Es una actividad que a nosotros nos parece muy importante porque, bueno, hay que seguir planteando la cuestión de Malvinas en distintos ámbitos y obviamente la universidad es un espacio fundamental para eso, así que, bueno, la visita de Barcesat nos va a permitir seguir pensando la cuestión de Malvinas, nos va a permitir avanzar en la discusión. No sé si lo saben, la universidad creó hace un tiempo una comisión ad hoc para tratar el tema de la ley Malvinas que presenta el gobierno de la provincia y, bueno, este espacio también nos va a dar a nosotros más información para poder interpretar qué es lo que se quiere hacer, cuál es la propuesta de la provincia y cómo nosotros podemos, desde la universidad, poder ir a analizar esta cuestión, ¿no? Vamos a estar hablando mañana de Malvinas aquí en la universidad en una semana donde nuestra ciudad ha presentado un amparo colectivo ante la justicia federal por la participación de empresas británicas en licitaciones de recursos petroleros, ¿no? Una licitación lanzada por el gobierno de Macri. Justamente también me parece que esta charla viene a sumar, ¿no?, al análisis político que hay que hacer sobre Malvinas. Sin duda, sí. Obviamente nuestra provincia y la ciudad tienen que tener siempre esa mirada, esa perspectiva, ¿no? Que no haya un avance más por parte del Poder Ejecutivo de la Nación en esta cuestión de ceder nuestros territorios, de ceder nuestros recursos naturales y necesariamente responder de esta manera, ¿no?, de accionar judicialmente me parece que es un paso importante porque si no solamente nos quedamos en la enunciación de un reclamo, pero bueno, la parte que realmente va a tener un efecto es cuando nosotros asistimos a la justicia y me parece que está bien que se pueda hacer eso, ¿no? La charla con el doctor Eduardo Barcesat, ¿a quién está dirigida fundamentalmente, Esteban? La charla es abierta a todo el público. O sea, aquellos que están interesados en la temática Malvinas son bienvenidos. Nosotros vamos a plantear un primer momento con una charla a cargo del doctor Barcesat y después un pequeño debate donde nosotros vamos a poder escuchar al público presente acerca de las cuestiones que tengan para hacerle a Barcesat, ¿no?